Muy bien, ahora vamos a tomarnos un minuto a hablar un poco sobre los squats. El squat es un movimiento primitivo. ¿Qué quiere decir? Se utilizaba para ir al baño, en algunos lugares todavía, hasta que se inventó el inodoro, se sigue utilizando para procrear, para tener hijos, para espiar al enemigo, para defenderse. Si yo tengo que actuar rápido o esconderme, no hay nada mejor que el squat. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Se utilizó en las artes marciales mucho, sobre todo el Aikido, y se utilizó también en los bailes, como los bailes hawaianos, bailes del pacífico, bailes rusos. Eso es muy buen ejercicio. Yo siempre digo que el ejercicio es bueno siempre y cuando uno lo que utilice es el propio cuerpo y lo haga correctamente. Mantenerse en esta posición por 60 segundos indica que yo tengo una capacidad para poder hacer squats. Generalmente las rodillas, como vemos, están muy dobladas. Como vemos las rodillas están bien dobladas. El squat es una posición que tenemos que ejercitar. No podemos dejarla de lado. Ahora, una cosa es hacer un squat y otra cosa es hacer un squat con peso, el que hacen los gimnasios. Yo muchas veces atendí muchas personas en el consultorio, en la oficina, porque hacían los squats en una forma incorrecta. Es importante aprender a hacer el squat correctamente. Generalmente yo digo que el cuerpo está preparado para hacer el squat con el propio peso. Cuando agregamos peso, cuando hacemos ejercicios con peso, ya la cosa cambia. Por lo tanto hay que desarrollar una técnica para poder hacerlo. El squat, como vemos, yo lo puedo mantener en estos momentos y me levanto. Bajo. Generalmente, el tronco debería estar prácticamente paralelo con la pierna. Si, acá en la rodilla, el que trabaja en el squat, en el squat, es más solamente los cuádriceps. Los cuádriceps no están en un muy buen ángulo de tracción. Pero si no tengo peso, está bien. El peso del cuerpo lo puede aguantar. El tema es cuando ya pongo peso. Otra cosa que tengo en consideración. Si yo me tengo que levantar prácticamente el cuerpo, se tiene que levantar derecho. Muy bien. Si yo hago el squat, activando los cuádriceps, voy a sentir la tensión acá. Yo voy hacia abajo y levanto con los cuádriceps. Como ven, mi columna va derecha. No tengo que estar haciendo esto. Por levantar en el último momento arriba. No. La columna va abajo y arriba. Si yo quiero activar los glúteos y los abdominales, ocurre la retroversión pélvica. Lo mejor es estar activando abdominales y glúteos la mayor cantidad de tiempo posible. Y van a ver que es más fácil poder levantarse. Observe. Ahora yo estoy tensando acá. Pero de golpe contraigo abdominales y glúteos. Solito me levanto. Es como que reduce la tensión de los cuádriceps. Y además activo los glúteos. Entonces, antes de hacer el squat. Abdominales y glúteos. Bajo. Abdominales y glúteos. Subo. Abdominales. Siempre a último momento, contraigo el glúteo. Y antes de empezar el squat, contraigo el glúteo y los abdominales. Eso hace que si yo estoy fuera de lugar, pongamos que me levanté y estoy un poco torcido, el glúteo y los abdominales alinean inmediatamente la pelvis. Por lo tanto, recuerde que cuando hace el squat, abdominales y glúteos, bajo, contrasiento. Trato de mantener la tensión. Glúteos y abdominales, subo. Va a notar que es más fácil hacerlo. Voy. Glúteos, abdominales, bajo. Glúteos, abdominales, subo. Glúteos, abdominales, bajo. Glúteos, abdominales, subo. Es que se reduce el esfuerzo en los cuádriceps. Así que tenganlo en cuenta cada vez que hace el squat. Practique. Abdominales y glúteos. Y traten de mantener esa tensión. Porque si no, vas a ver que no están trabajando los glúteos. Están trabajando solo los cuádriceps. Lo voy a volver a hacer. Pero esta vez, solamente con los cuádriceps. Yo siento acá, no estoy contrayendo glúteos y abdominales. Y me cuesta. El cuadrice hace un doble esfuerzo. Y recuerda una cosa, que cuando estoy en el máximo squat, abajo, los cuádriceps no tienen un buen ángulo de tracción. En esta posición, el cuadrice tiene un buen ángulo de tracción. Pero en esta, pierde ángulo de tracción. Y me cuesta en esa parte poder levantar. Espero que le haya servido. Empiece a practicar squats. Trate de hacerlo sin peso, a menos que usted sea un entrenador, un pesista o alguien que se dedique a hacerlo con peso. Recuerda, squat, glúteos, abdominales, cuadriceps. Espero que lo haya aprendido. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!